Hola, soy Mirta Muñiz Castillo, consultora del programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza-SECO, implementado por Basel Institute on Governance. Te doy la bienvenida a esta serie de tres videos sobre la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, sobre la base de la guía aprobada por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros en enero del año 2023. El primer video trata sobre la complementariedad entre las pautas definidas en esta guía y las disposiciones de la Contraloría General de la República en la directiva para la implementación del sistema de control interno. El segundo video trata sobre la identificación de los riesgos que afectan la integridad pública y el tercer video sobre la evaluación y el tratamiento de los riesgos. Te invito a escuchar estos videos y a revisar cuidadosamente la guía, en particular los ejemplos que aparecen en los anexos. De esta manera podrás implementar, aplicar la gestión de riesgos que afectan la integridad pública y así avanzar en la implementación del modelo de integridad de manera articulada con la implementación del sistema de control interno. Gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Sesión 3, evaluación y tratamiento de riesgos. El objetivo de esta sesión es comprender la importancia de la evaluación de riesgos para definir un tratamiento efectivo del riesgo que afecta la integridad pública. Esta sesión, como las anteriores, se basa en la guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, aprobada por la Secretaría de Integridad Pública de la PCE. ¿Qué veremos? Una breve introducción, luego la evaluación para comprender el riesgo, seguido de el tema, la evaluación para definir si el riesgo recibirá tratamiento y finalmente una explicación de cómo se define el tratamiento. Empezamos. Hemos visto en la sesión anterior la identificación, de manera que ya es posible saber si el riesgo es de inconducta funcional o es un riesgo de corrupción y esta información se registra en la ficha número 1. Al hacer la evaluación del riesgo, básicamente se hacen dos cosas. Analizar el riesgo, comprenderlo, ver sus causas y efectos y segundo, valorar el riesgo. De esta manera se puede saber al final de la evaluación si el riesgo tiene un nivel bajo, medio, alto, muy alto y si debe ser materia de tratamiento, es decir, si se deben definir medidas para reducir el riesgo. Este análisis que se realiza está reflejado en la ficha número 2. Y en la parte de tratamiento, cuando se hace todo el trabajo para definir las medidas de prevención y las medidas de mitigación, se puede reflejar este trabajo en la ficha número 3. Recordemos, estas tres fichas se completan para cada riesgo. Se recomienda revisar los ejemplos que están en los anexos 5A, 5B, 5C y 5D de la guía. Ahora, evaluación para comprender el riesgo. La parte de análisis implica identificar las causas y posibles efectos del riesgo. Para esto, ya tenemos el riesgo formulado, recordemos, ya sabemos de qué tipo es. La guía nos propone un conjunto de 4 causas personales y 4 causas organizacionales. Además, 4 posibles efectos. Entonces, eso facilita el análisis que se va a realizar. Primero, predisposición por relación personal. Puede ser que el servidor público tenga una relación familiar, de afinidad o que se haya construido en el ejercicio de sus funciones en la entidad. Sin embargo, esta predisposición podría, podría de repente llevarlo a favorecer a determinadas personas para estrechar o mantener el riesgo. Entonces, esa es una posible causa personal. Otra, falta o deterioro de carácter ético. Es complicadísimo saber qué piensan las personas, cuáles son sus valores, pero hay cosas muy personales que podrían hacer que las personas se vean tentadas o realicen cierto comportamiento irregular. También puede ser que en el camino, estos pequeños casos que las personas de repente dicen, no está mal si yo imprimo cosas mías en el trabajo. No está mal si yo me traigo estos lapiceros y después eso va escalando. Entonces, detrás de esta causa está esta idea que se pasa por alto ciertas cosas hasta que va aumentando el nivel de gravedad y puede llegar a actos que incluso afecten el patrimonio de la entidad. Tercera causa, percepción de impunidad. De repente, el servidor público sabe que lo que podría hacer está mal, que hay normas que realmente prohíben hacer ciertas cosas o que siguen cumpliendo sus funciones, o que incluso podría estar cometiendo un acto de corrupción, pero piensa que no será detectado. Al hacer su análisis, costo-beneficio dice, yo puedo ganar mucho, pero en realidad la probabilidad de que me detecten es baja. Y otra causa puede ser que la persona no conozca las normas que rigen, ya sea porque no fue seleccionada adecuadamente, porque no está capacitado. Entonces, no sabe y puede no ejercer funciones que no conoce a su plenitud o de repente infringir en una norma que no conoce. Entonces, estas son causas personales que son muy distintas de otras que son causas organizacionales. ¿Qué son estas? Por ejemplo, presión jerárquica o de pares. Es decir, la persona se siente que debe comportarse de cierta manera porque no tiene opción. Es su jefe, son sus colegas. Se siente en una situación sin salida. Otra causa organizacional es que la entidad tiene procesos ineficientes, relaciones ambiguas, regulación insuficiente. De repente no hay una adecuada supervisión o no hay supervisión. Entonces, existen los espacios de oportunidad para que ocurran estos comportamientos irregulares. Otra causa, alta discrecionalidad. De repente, en determinados puestos, la persona tiene un poder de decisión alto y nadie le solicita o le requiere que explique cuáles son las causas de sus decisiones. Es decir, esa persona se siente que puede hacer cualquier cosa sin ningún freno, sin rendir cuentas a nadie. O de repente, teniendo un cargo con menos nivel de responsabilidad, simplemente no tiene alguien que le supervise. Entonces, puede tomar decisiones de distinto nivel y nadie se dará cuenta. Otra causa es la práctica normalizada. Ese famoso todos lo hacen. Como todos lo hacen, la persona se siente así como ese perrito que se lo llevan y se lo lleva a la corriente. Hace lo que ve que ocurre en la entidad y piensa o se quiere creer que es lo normal. Entonces, ¿por qué es importante identificar estas causas? Porque dependiendo de la causa vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Ahora, la guía también presenta un menú de posibles efectos, del riesgo de afecto en la integridad pública. Aquí es muy importante identificar que los efectos pueden ser de distinto tipo. Al inicio, cuando hablábamos en la primera sesión acerca de los riesgos que afectan la integridad y que van más allá de los objetivos de la entidad, efectivamente, aquí pueden ver, uno, afectación de derechos de públicos de interés. Estamos hablando, por ejemplo, de derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la libre competencia. Hay distintos grupos de derechos que pueden afectar a los usuarios, a los proveedores, a los trabajadores de la entidad pública. Entonces, esto es algo distinto a los objetivos. No es comparable, son derechos. Otro tipo de afectación a los servicios, a la continuidad del servicio. O sea, de repente el hecho de que requieran un soborno para brindar el servicio. Está afectando. No solamente el derecho, también está afectando el servicio. Entonces, puede haber afectaciones de distinto tipo que van creciendo y se van acumulando. Pérdida o desvío de bienes o servicios de la entidad. Claro, en el ejemplo que estábamos viendo del servicio de emergencia para hospitalización, estaban solicitando un soborno. Pero también puede ser que se vean afectados los bienes o servicios de la entidad cuando hay apropiaciones, por ejemplo. Otro tipo de afectación al patrimonio o recursos de los usuarios. Caso perfecto en el caso del soborno. La afectación a la continuidad de la actual gestión. Puede ser que este posible comportamiento irregular sea de tal gravedad que implique tantas afectaciones a distintos públicos de interés, sea una situación tan grave que se afecte la continuidad de la actual gestión de la entidad. Tenga que salir el titular o incluso, incluso puede ser un efecto catastrófico que ya se afecte la continuidad de la propia entidad. No vamos a llegar a ese nivel. Importante acá es identificar estos posibles efectos para lo cual hay opciones que se pueden utilizar. Y en función de eso también se va a definir después qué podemos hacer al respecto. Se dan cuenta cómo es tan importante identificar causas y efectos. Muy bien. Entonces, ahora veamos que ya comprendido de qué se trata el riesgo, vamos a definir cuál es el valor del riesgo. Para eso se usa la valoración cualitativa con esta fórmula muy conocida, probabilidad por impacto igual al valor de riesgo. Se utilizan los cuatro niveles que se establece en la directiva de la Contraloría para la implementación del sistema de control interno, los niveles bajo, medio, alto, muy alto. Hasta ahí es lo que se estaba haciendo en las entidades. Pero hay criterios importantes que se proponen en la guía. Con respecto a la probabilidad, en contextos de percepción de alta corrupción, de acuerdo a indicadores de la encuesta nacional de hogares, el riesgo de inconducta funcional cuando se encuentre en estos contextos es probabilidad media, alta o muy alta, no baja. Y el riesgo de corrupción tendrá probabilidad alta o muy alta. Con respecto al impacto, en ningún caso van a tener impacto bajo, va a ser medio, alto o muy alto. Y para eso, en la guía, en el cuadro 7, se propone una escala según la verificación de los distintos tipos de efectos, qué nivel puede tener. Entonces, es importante revisar esas indicaciones. Considerando esta fórmula y considerando estos criterios, se obtiene, luego de haber hecho la valoración para un conjunto de riesgos, se obtiene el mapa de riesgos, que es una representación gráfica del nivel de riesgos, considerando su probabilidad y su impacto. Entonces, podemos ver que el mapa de riesgos para un riesgo que afecta a la integridad es más restringido, tiene un área más pequeña, están más concentrados que otros riesgos como los riesgos de desempeño. ¿Por qué? Porque están en ese rango entre medio, alto y muy alto. Una vez que ya se tiene el nivel de riesgo, lo que se hace es compararlo con la tolerancia al riesgo que está definida en la directiva de la Contraloría General de la República, según el grupo al cual pertenezca la entidad. Entonces, de esta manera, se llega a la conclusión si el riesgo debe ser reducido o no con el tratamiento. Entonces, hasta aquí, esto sí se venía haciendo y se utiliza el mismo nivel de tolerancia al riesgo. Si es que, pasada esta comparación, se decide no definir medidas o no definir un tratamiento, sí es importante monitorear el riesgo, porque las condiciones internas o externas de la entidad pueden cambiar, lo cual afecta la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Recordemos, cuando hablamos de las etapas de la gestión de riesgos que afectan la integridad, que había una etapa permanente que se refería a la preparación de la entidad. En esta etapa, se encuentra esta función de estar monitoreando los riesgos, porque hay que comprender la situación de la entidad y su entorno, como habíamos visto. Muy bien, entonces, ya teniendo esta decisión, es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Cuando estamos en la etapa de evaluación, tenemos un nivel de riesgo de acuerdo a los criterios definidos. Pero, después del tratamiento, es decir, cuando ya se han definido ciertas medidas, lógicamente el nivel de riesgo debe reducirse. Por eso es que se hace el tratamiento. Entonces, estos criterios se aplican antes de definir el tratamiento. Si es que ustedes ya vienen implementando las medidas de control para un riesgo que afecta la integridad pública, entonces, esos riesgos siempre van a tener un nivel, el nivel que se ha definido. Por lo tanto, para que pueda reducirse y mantenerse reducido, se deben efectuar implementar las medidas, porque si se deja de hacer, el riesgo vuelve a su nivel normal. Se necesita mantener. Lo que va a ocurrir es que estas medidas van a ir mejorando. ¿Por qué? Porque la entidad va aprendiendo y entonces van a poder ser medidas más efectivas. Pero la gestión de riesgos es permanente. Ahora pasemos a recordar. Ya hemos visto la identificación, ya hemos visto la evaluación. Ahora nos concentraremos en el tratamiento del riesgo. Para lo cual, les recuerdo, las entidades usan la fecha número 3. Definición del tratamiento. Ya tenemos causas, riesgos y efectos. Entonces, lo que se va a hacer es definir medidas a partir de ese análisis. Las medidas que están orientadas a las causas son medidas de prevención. Justamente se quiere evitar que ocurran esas causas y, por ende, que ocurre el riesgo y se va de esta manera a buscar bajar o reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Por otro lado, para los efectos que se han identificado, se van a proponer medidas de mitigación. La lógica de estas medidas es la siguiente. Si es que ocurre el riesgo porque no se pudo prevenir, por lo menos que su impacto no sea tan fuerte. Entonces, se quiere reducir el impacto del riesgo. De esta manera, ¿cómo se reduce el riesgo? Ya sea reduciendo la probabilidad de ocurrencia o reduciendo el impacto. Porque recuerden que el valor del riesgo se obtenía al multiplicar ambas cosas. Ahora, puede ser que para un riesgo se definan medidas de prevención. Puede ser que se definan medidas de prevención y medidas de mitigación. O puede ser que se definan solo medidas de mitigación. Si me preguntan, ¿cuál sería la manera más efectiva de tratar el riesgo? De todas maneras, con medidas de prevención. ¿Para qué esperar que ocurra? Por favor, hay que tratar de evitar que ocurran las causas, que son el origen del riesgo. No se puede controlar todo, entonces será necesario aplicar medidas de mitigación, pero quizás encontrar aquellas que puedan aplicar para varios riesgos. Entonces, para definir esas medidas de prevención y de mitigación, en realidad, la guía propone estrategias. Entonces, el camino para definir el tratamiento va a ser ¿qué objetivo tiene? ¿Qué estrategias se van a aplicar? Y entonces, ¿cuáles son las medidas? Con respecto a la prevención, la guía identifica estrategias con el objetivo de incrementar la conciencia sobre las consecuencias de las prácticas contrarias a la ética. O sea, que las personas estén informadas, reflexionen, se sensibilicen, sepan qué cosa puede pasar si ocurren ciertos comportamientos irregulares. Segundo, estrategias para optimizar el diseño organizacional, justamente para cerrar esos espacios de oportunidad de comportamiento irregular. Y tercero, estrategias para producir ajustes de comportamiento. Entonces, aquí, de repente, son esos pequeños empujones que hacen que la persona, ¡ah, caramba! No doy cuenta, eso no debería hacerlo. Entonces, también hay estrategias con respecto a los posibles efectos del riesgo. Y aquí habría, pues, que en el caso de ocurrir un riesgo, tener una respuesta inmediata. Para eso, no hay que pensarlo en el momento, sino desde antes, ¿no? De repente aplicar ciertos protocolos. Contener posibles efectos de mediano y largo plazo. Bueno, quizás no se pudo prevenir el riesgo y ocurrió, pero que esto no aumente, que no sea grave, que no afecte tanto. Entonces, hay estrategias referidas a eso y, además, para demostrar acciones de debida diligencia. De repente, hay, pues, una responsabilidad en los funcionarios, en las unidades orgánicas. Sé por qué ocurrió esto, pero sí se demuestra que se hicieron ciertas cosas para tratar que eso no ocurra. Entonces, primero, conocer el riesgo. Se dan cuenta, si hubiéramos hecho una evaluación ligera, no podríamos llegar acá. Es muy importante la evaluación y, en especial, caracterizar causas, efectos. Estrategias, dependiendo del objetivo, y de ahí vienen las medidas de prevención y de mitigación. En la guía se sugieren ejemplos de medidas por tipos de estrategia. Están los cuadros 10, 11 y 12. Volvamos al ejemplo. Personal de servicio de emergencia de un hospital podría solicitar un soborno a los familiares de una o una paciente para facilitar su hospitalización sin considerar el nivel de prioridad según el daño a su salud y su turno de atención. Entonces, en esa tablita tenemos posibles causas, percepción de impunidad, procesos ineficientes, falta o deterioro de carácter ético, estrategias y medidas de prevención. Entonces, esta información viene del ejemplo en el anexo 5A de la guía, ficha número 2 y ficha número 3. Frente a la percepción de impunidad, eso de que no me van a detectar, no se van a dar cuenta, la estrategia, por ejemplo, puede ser optimizar el diseño organizacional. En este caso, la medida sería asegurar el acceso y atención eficaz de las denuncias formuladas contra servidores. Claro, aquí el tema de la denuncia funciona porque en la medida que esto realmente se realice, que las personas puedan hacer una denuncia, que se les garantice la confidencialidad, entonces, la persona, el servidor o servidora pública que quiera cometer un acto irregular, un comportamiento indebido, va a darse cuenta que sí le pueden detectar, porque el canal de denuncias está funcionando. Entonces, ahí viene, en el análisis costo-beneficio, sabe que no debe hacerlo, pero de repente el costo aumenta porque dicen, me pueden detectar. Esa es la idea. Segunda causa, procesos ineficientes. Aquí, una estrategia puede ser nuevamente optimizar el diseño organizacional y aquí la medida es supervisar la adecuada implementación de un programa de gestión de colas para hospitalización de emergencia. Claro, porque aquí como la situación era que era un cambio en el turno, sin tomar en cuenta lo que es importantísimo, que es el nivel de prioridad según el daño a la salud y el turno, además. Entonces, lo que se puede hacer es este programa de gestión de colas, incluso ahí con información cerca del nivel de prioridad, o sea, que se transparente, que se trabaje bien de manera neutral sin favorecer a nadie y es decir, en suma, que funcione mejor el departamento de emergencia para que no hayan estos favorecidos. La otra causa podría ser superada aplicando estrategia de que busque producir ajustes de comportamiento y, por ejemplo, aquí aplicar mecanismos de control de pares. Entonces, no es solamente la denuncia, sino que a través de sus pares los trabajadores se van a dar cuenta que no deberían comportarse de cierta manera. Puede ser en virtud de recordatorios, puede ser en virtud de simplemente pasarse información acerca de cómo están los clientes según el diseño que se definen. Entonces, en este ejemplo podemos ver la lógica del tratamiento, cómo es que se define la causa, la estrategia y las medidas de prevención. Este es un ejemplo. Ustedes pueden desarrollar sus propios ejemplos. Para eso, la guía tiene estos anexos que pueden serles útiles. Ahora, con respecto al mismo ejemplo, podríamos decir, ¿y qué pasa si es que a pesar de todos nuestros esfuerzos, este riesgo se concreta, se materializa? Cambia de ser un riesgo a ser un problema. Entonces, habría que ver cuáles serán los posibles efectos. Ustedes ya han hecho su ficha, entonces ahí podrían ver afectación de derechos. Claro, hay un derecho a la salud que se está afectando el acceso a la salud. Entonces, una estrategia puede ser contener posibles efectos de mediano y largo plazo. Entonces, lo que queremos es que las personas, los servidores, justamente en estas áreas críticas como emergencia, se desempeñen de manera correcta. Hay que hacer evaluaciones periódicas y efectuar también pruebas, pruebas psicológicas, a ver cómo están, qué cosas harían en determinadas circunstancias. Otro efecto, afectación de recursos de los usuarios. Claro, porque están solicitando un soborno. Entonces, si es que se detecta un problema, porque ya ocurrió el riesgo, acuérdense, mitigación, estamos hablando de medidas de mitigación, es cuando no se pudo evitar el riesgo y lo que queremos es reducir el impacto. Entonces, aquí hay que tener una respuesta inmediata. Por ejemplo, iniciar un proceso administrativo disciplinario de oficio para la inmediata investigación de los hechos por parte de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. También establecer protocolos a nivel comunicacional, ¿no? Por ejemplo, para que esto no afecte y que no digan sí, en esa entidad siempre se están cobrando ese tipo de soborno. Entonces, aquí el objetivo del ejemplo es ver la lógica. Efecto, estrategia, medidas de mitigación. Entonces, ya hemos visto identificación, evaluación y tratamiento. Recordemos, como veíamos en la primera sesión, estas medidas de prevención y de mitigación deben ser adaptadas para que sean incluidas dentro del plan de acción anual sección medidas de control.